Hola que tal amigos de youtube, pues bien esto es PoblarTV y en el día de hoy vamos a hablar de la obra Platero y yo, del escritor Juan Ramón Jiménez Así que pues bueno, vamos a hacer primero como un análisis de la obra ¿De qué se trata la obra? Pues bien, la narración trata de la vida de un asno llamado Platero El cual era motivo de alegría y compañía para los niños Este animal pasa a ser de un simple burro a un compañero y amigo del autor El cual, tras haber perdido la confianza en las personas por la muerte de sus familiares Decide convertir a Platero en su único amigo y confidente Pues bien, ahora vamos a hablar de la idea central en la cual se desarrolla la obra Pues es una obra escrita en pequeños poemas en prosa La cual se evidencia una gran tristeza y dolor por parte del autor Y en gran alegría por parte del animal Y con la cual con su virtud hace que los niños jueguen y se diviertan mucho Pues bien, en los personajes principales tenemos al autor que nunca dice su nombre Es más, el título hace referencia a Platero y yo El yo es el narrador y es en primera persona También tenemos como personaje a Platero que es el burrito Tenemos a los niños Tenemos a Carbón que es el médico Tenemos el loro Tenemos la novia Tenemos el perro sarnoso Tenemos la cabra Y tenemos la perra Diana Pues bien, el punto de vista del autor es una sucesión de pequeños poemas en prosa En que Juan Rulfo Jiménez Perdón, Juan Ramón Jiménez con inmensa ternura Resalta la simpatía, figura de un asnillo andaluz llamado Platero El cual lo describe como lo más sublime que le ha pasado Es por eso que escribe esta obra con el corazón en la mano El cual desborda luz y belleza ternura Y bien, en imágenes literarias tenemos Grande como un buey Guapa y sucia como una moneda Vibra la hora de mayo Metálica luz de otoño Y sonriente como una aurora Que son las imágenes literarias o prosas que se utilizan En este libro Pues bien, vamos a comenzar ahora con el resumen La historia son básicamente reflexiones sobre la vida cotidiana Como la enfermedad, la muerte y la vida feliz de Platero y yo En principio pues se tiene a dos personajes El yo que es la persona narradora Que tiene aventuras junto a Platero Que es un burrito Y que es el mejor compañero del yo Es decir, narrador Describe al yo o al narrador Como una persona que tiene una barba nazarena Y un sombrero El vive todas las aventuras con Platero Durante toda la obra nos cuenta bastantes anécdotas Alrededor de un año, creo Nos cuenta que cuando va paseando con Platero Los niños le gritan loco Pero pues él en su interior sabe que todos quieren a Platero Nos cuenta también que los niños pasean en el lomo de Platero Y Platero siempre los asusta De manera que hiciera como que va a empezar a galopar o a correr Entonces los niños se bajan inmediatamente Pero en realidad Platero está jugando A él le gusta jugar de esa forma También nos dice que hay una niña que adora a Platero Y siempre está pendiente de él Nos habla del doctor también Que pues yo diría que es más como un veterinario De Platero El narrador cuenta todo a Platero Desde lo que hace a diario Como sus más profundos sentimientos En el libro utiliza bastante descripción Acerca de todo lo que ven Platero y el narrador Plasma en forma escrita todo lo que piensa y se imagina Da una descripción muy detallada Cerca del paso del tiempo y de las estaciones Como se ve cuando hay tormenta Y que hace mientras pasa Nos habla del carnaval y de como Platero y él Se sentían inconformes ahí Nos cuenta también como se hacen pasar Platero y él Es decir el narrador Por reyes magos y como los niños duermen felices al verlos También pues da mucha tristeza Porque a lo largo de la historia Varios personajes que de una u otra manera Influyeron en la realización del libro Pues habla de Del perro con sarna Del pájaro que canta De las golondrinas De la novia de Platero De una perra que siempre juega con él Y de un niño tonto Nos habla también de como fueron apagándose las vidas De cada uno de estos Por eso es un poco triste la historia Al final fue lo Al final pues es Es un final inesperado Ya que durante toda la Durante toda la obra Pues uno se encariña con Platero Y este hombre Logra como transmitir Todo ese amor que tiene por Platero Hacia el lector Pero pues al final Desgraciadamente Muere Platero Y el narrador se queda solo Y extraña mucho La compañía de su fiel burrito Platero Nos dice como y donde Enterraron a Platero Tal y como lo había escrito Mucho antes el mismo narrador Y el dice que Espera que Platero Esté feliz en el cielo de los animales Y es que existe Y que nunca lo olvide Bien básicamente Eso es Todo por el día de hoy Espero que les haya gustado Y que les sea de gran ayuda Y que les dejo con este último verso Que es uno de los últimos que tiene El libro Platero y yo Parecía su pelo rizoso Ese pelo de estopa polillada De las muñecas viejas Que se cae Al pasarle la vuelta al paraíso Perdido de la inocencia del mundo Que tengan todos un buen día